Estamos con Maxi Velasco, bueno, debut acá en el arco, nada menos que en Copa Libertadores y con una muy buena actuación personal. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo vivís los minutos después del partido? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que muy tranquilo, tenía la ansiedad normal de debut, pero tenía la tranquilidad por dentro, que mis compañeros estaban con confianza, me brindaron mucho apoyo, el cuerpo técnico, y la verdad que me pude desenvolver lo más tranquilo posible y responder las veces que me llegaban, que acá en River son pocas, y tenemos que estar preparados para eso. Bueno, hablabas del respaldo de tus compañeros, del cuerpo técnico, se vio que antes del partido también te deseaban suerte, que te dieron unas palmadas, así que imagino que eso parece que no prosuma. Sí, 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 la verdad que es un grupo muy unido, la verdad apoyamos en todo momento a cada uno que le toque, y el que no le toca también está apoyando y tirando fuerzas para los que están adentro. Y la verdad que el grupo siempre fue así, y por eso nos estamos llevando a lograr tantas cosas y haciendo historia, pero hay que seguir por este camino. Cierran también una gran fase de grupos en la Copa, ahora se vienen los octavos, y también sumaron un montón de puntos en lo que va del semestre para el torneo local, así que están peleando los dos frentes. Sí, 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 la verdad que bueno, teníamos la tranquilidad que ya estábamos clasificados, no pudimos lograr ese punto que por ahí necesitamos para quedar tranquilos y definir toda la serie de local. Pero bueno, ahora pensar no en los octavos, sino pensar en el domingo en central, y ir partido a partido. Por último, contanos un poco de vos, estás hace mucho tiempo acá en el club, ¿qué significa debutar en el Monumental justamente en el día del cumpleaños de River? Sí, 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 la verdad que muy contento, muy contento por el entorno que me tocó, pero no acompañó el resultado, pero bueno, la verdad que contento por poder debutar en este club que me dio todo desde muy chico. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.